cronolitas del herrero sin pergamino de usura y un clic y ahí está ya quisiera que me subiera pen 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 a la novena vez en rolla t me lo he creído me lo he creído por lo menos nos ha saltado el manager y yo también abro el inventario y lo tengo en pen no muchas gracias me tengo que ir a grindear que no puedo ser Carrie